Gracias, presidente. Buenos días. Hans Salazar de Noticiero en Redes. Preguntar a propósito de, y aprovechando la presencia del gabinete, digamos, de salud que está aquí presente, tengo varias preguntas en este tema. ¿El hospital Zaragoza está incluido o ese ya se descartó, que es parte de lo que decía el director del IMSS? Otra pregunta sería para Cofepris, ya que aquí sería la tercera vez que pregunto. Y no se me ha dado desafortunadamente respuesta por parte de Cofepris sobre el tratamiento para personas que tienen daño en la médula ósea sobre un tratamiento de NS1. Se ha preguntado aquí, de hecho incluso ellos han hasta hecho manifestaciones y aquí también he preguntado, se me había comentado que Cofepris, por parte de usted, presidente, que iba a dar respuesta al respecto. Sería importante saber por qué la gente sigue con estos padecimientos, estos sufrimientos y preguntar si se está avanzando, si se ha descartado esto, porque sería una introducción de este tipo de tratamiento que se aplica en España. La otra situación es que aquí afuera hay personal, más de tres mil doscientas personas que son, no son las que están acá afuera, pues son aproximadamente 100, 150 las que están acá afuera, pero que están diciendo, afirmando, de hecho aquí tengo el documento, que tienen más de… bueno, tienen bastante tiempo pidiendo la basificación, ellos ingresaron, argumentan a partir del llamamiento para atender la pandemia del COVID. Entonces, bueno, ellos me dicen que son de la Ciudad de México todos y que siguen a la espera. Ellos estaban adscritos a lo que era el Insabi, hoy ya suprimido y que adquirió la responsabilidad. El IMSS-Bienestar siguen trabajando, pero dicen que están como eventuales, que no se les ha dado el proceso y que incluso han entrado, según ellos, más personal que no estuvo en pandemia y que ya los han basificado de acuerdo a su argumento. Pero que lo que se les ha dicho, aquí hay una lista de quienes les han atendido en IMSS-Bienestar, les han dicho que eso va a tardar porque ellos entraron por parte del Insabi y que hay ese otro procedimiento para que Hacienda libere recursos, una cosa así. No sé si sea tal el caso y si nos pudiera aclarar. Y también hay otra persona que trae lo de un tema de negligencia en el IMSS sobre un problema con su esposa, que ha quedado desafortunadamente sin posibilidad de tener un bebé, porque argumentan también hay una denuncia por culpa de médicos del IMSS hace más de un año. Entonces, quisiera yo, si pudieran dar respuesta a esto, presidente. Sí, muchas gracias. Sí, como lo comentamos en un inicio, estas obras que se han puesto aquí son de IMSS-Bienestar. IMSS-Bienestar tiene su propia capacidad instalada, tanto de hospitales, centros de salud, su propio personal, sus equipos y demás. Para las personas que no tienen seguridad social y que de manera gratuita pueden acudir a ellas. Como lo mencionábamos, aparte están los hospitales del Issste, por ejemplo, que se están construyendo y también los hospitales del IMSS. El hospital de Zaragoza no solamente no está descartado, tiene un nivel de avance muy grande. Recuerden que el temblor de 2017 afectó ese hospital, la 25, y también San Alejandro. Y el gobierno no hizo absolutamente nada en aquel momento. Los dejó así, incluso en algunos casos ni siquiera en el desmantelamiento del equipo. El personal se redistribuyó a otras unidades. Cuando llegamos nosotros empezamos con lo que se tenía que empezar, la demolición del hospital y la construcción del nuevo hospital, que además lo está haciendo la Secretaría de la Defensa Nacional. El hospital va muy avanzado, lo revisamos mes con mes, porque además después se tiene que iniciar, vaya, se tiene que completar también la fase de equipamiento y desde luego volver a que el personal acude ahí. Entonces, no, Zaragoza. Sabemos que ha habido una difusión de que está abandonado en un golpeteo por parte de la oposición. Pero no, el hospital está en marcha con la Sedena, que además siempre cumple con sus tiempos proyectados y demás. Y no es el único. Hay otros ocho hospitales que con gusto informamos de ellos en Ciudad Juárez, otro hospital abandonado por el Seguro Popular durante más de cinco años, inaugurado incluso, que no estaba en funcionamiento y que entra en funcionamiento ahora en julio, lo mismo en Ticulia, sí hay muchos otros, del Seguro Social para la atención de los derechohabientes. Ahora, sí, del tema de la basificación. El proceso de basificación tiene que ver con lo que también hacía el Seguro Popular, personas que les daban contratos eventuales, pero que podían estar con ese contrato eventual durante 10, 15, incluso hasta 20 años. ¿Qué significa que tuvieran un contrato eventual o precario? No solamente era que sus ingresos eran mucho menores, sino que además no tenían seguridad social, no iniciaban su cotización, no tenían antigüedad. Entonces, esos contratos empezamos por basificar a las personas de mayor antigüedad, los que tenían más años en esta situación. Lo segundo son las personas que están adscritas a una unidad de atención médica, hay otras personas que están contratadas en jurisdicciones, en labores de salud pública, pero la primera etapa de la basificación tiene que ver con antigüedad, con que estén en unidades de atención médica y con ciertas categorías. Entonces, efectivamente, seguiremos en ese diálogo, no es que eso vaya a tardar, simplemente vamos por etapas y efectivamente hay quienes se incorporaron durante la pandemia, pero hay quienes estaban desde antes también de la pandemia con estos contratos que de verdad hablaban muy mal de un sistema de salud tan precarizado y tan tendiente hacia la privatización. Y desde luego, la persona que está aquí la atendemos con mucho gusto para conocer su caso. Gracias. Sí, comando, con mucho gusto. Por instrucción del señor presidente, hemos estado trabajando en cambiar el paradigma de COFEPRIS, que COFEPRIS deje de ser una barrera para el acceso y se convierta en un puente para el acceso. Un puente que garantiza que el producto que atraviesa este mecanismo llamado regulación sanitaria, cuando llegue al otro lado, la población pueda tener la tranquilidad, la certidumbre que el producto tiene los elementos mínimos e indispensables de calidad, de seguridad y eficacia. En el caso de este medicamento, como de otros medicamentos, uno muy innovador también para la fibrosis quística, COFEPRIS hasta el momento no ha tenido ninguna solicitud del fabricante para ser analizada. Lamentablemente, hemos detectado un comportamiento nocivo por parte de la industria, en el cual posicionan el medicamento mediáticamente, pero no someten a la autoridad regulatoria los estudios para poder garantizarle a la población que es un medicamento seguro, de calidad y eficaz. Utilizamos este espacio para invitar al fabricante a que, por favor, someta el producto, someta el dosier a COFEPRIS. Hasta el momento no ha ingresado el dosier, ni de este ni de otro, que también tiene mucho posicionamiento mediático para la fibrosis quística. Gracias.